La vialidad secundaria se extiende en Chontapunta. La prefectura de Napo apertura más de dos kilómetros de carretera desde Jatumurco hasta las guayuzas en la parroquia Chontapunta de Tena. La obra es necesaria para el traslado de productos y personas con mayor facilidad. Ahora mismo se busca recursos para el astrado una vez que el desbanque termine. Seguimos transformando la provincia. Prefectura de Napo. Obras que cambian vidas.